Para nosotros es muy especial, para mí en particular, poder acudir a un acto organizado por esta asociación, que es una asociación señera dentro del movimiento vecinal almeriense, radicada en un barrio muy importante para todos nosotros, un barrio que atesora el pasado de Almería, pero que sobre todo tiene mucho futuro de cara a las actuaciones municipales que se van a cometer en ese entorno. Y es verdad que la Asociación de Vecinos Puerto Europa ha sido siempre un leal colaborador del Ayuntamiento. Para nosotros el movimiento vecinal, la importancia del movimiento vecinal, radica precisamente en una colaboración en positivo, siendo ellos saben ser reivindicativos cuando toca serlo, y también constructivos a la hora de planificar y tomar decisiones que beneficien a todos los vecinos. Yo por eso no puedo más que agradecérselo. Son muchísimas la relación que nos une desde hace ya mucho tiempo. Para nosotros siempre es un orgullo poder participar y colaborar en cualquier actividad de dinamización de la zona que ellos proponen. Y yo no puedo más que en nombre de la Corporación Municipal felicitarles por ese 25 aniversario y desearles que cumplan muchos más, porque como digo, el trabajo en el barrio no ha terminado, sino que quedan muchos proyectos ilusionantes por delante, y desde luego yo cuento con ellos para seguir acometiéndolos juntos. Y vamos a contar la trayectoria de la asociación durante estos 25 años. Su inauguración y hasta ahora que ya este año la Junta Directiva ya decimos adiós, entrará a otra Junta Directiva, y los logros que hemos hecho durante estos 25 años.